Más acá hay una foto, tenemos una invitada de lujo, llenamos de belleza del estudio. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. ¡Bravo! Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. La señora Joana Cafferata. ¿Cómo están todos? Lindo apellido, es artístico, ¿no? Viste Cafferata, italiano. Sí, ¿es tu apellido real o...? Real, real, real. Lindo, bien, ¿eh? Real. La pásate a la mano. Muy lindo, muy lindo, bien, bien. Bueno, tenés una trayectoria larga y queremos conocerte un poquito más a vos. Después vamos a escuchar tu tema, Siéntate a mi lado, que ya es bastante conocido, tiene un montón de visitas en YouTube. Sí, 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 sí. Bien. ¿Sabemos que sos de Canelones? Soy de Canelones, un saludo para toda la gente, allá que siempre me sigue, cuando voy por la calle Camendo me saluda, re buena onda, un saludo para ellos y para mis viejos que están allá. Tenés que ver que si te siguen acá te fanan. No, no. Vos tenés que tener cuidado. No, no, ya todo tranqui, pero acá se me escriben muchos míos para el costado, por la duda. Sí, bien. Bueno, y tenemos la noticia para la gente de Cerro Largo, que viene un carnaval espectacular en Cerro Largo. Increíble. Para disfrutar. La semana que viene vamos a hablar del carnaval de Cerro Largo. No te vamos a comprometer acá. Bueno. Estuvimos el año pasado con Estefanny Mesano. ¿Se vieron? Bueno, un beso grande para ella, que es una buena compañera. Lindo carnaval, un carnaval de la familia. Lindo, lindo. Y arranca el carnaval de melón. ¿Pero qué pasa cuando termina el carnaval de melón? No pasa nada, no. Tenemos que ir a bailar. Para ir a bailar, ¿dónde tenemos que ir? Les voy a recomendar Explanada Tropical. ¿Quién va a estar en Explanada Tropical? La señorita Joana Cáferata. Es imperdible con todo, la música, la cumbia, para hacerlos bailar de principio a fin. Es agite y agite. Agite y agite. Hay que disfrutar. El bebé que se va a bailar y a disfrutar un poco. El carnaval en el bolsillo lo dejamos. Obvio, lo dejamos en el bolsillo. Y después que terminamos ahí, ¿dónde seguimos? Seguimos, seguimos. ¿Nos vamos? Tequila. Tequila. Qué ganas de un tequila, ahora que me nombraste tequila. Tequila. ¿Qué le parece? Y ahí más agite. No, y ahí seguimos rompiendo la noche. Bien, bien. Un saludo a Nasa de Tequila y un saludo grande a Gustavo Padilla y Señora de la Esplanada Tropical. Usted sabe que me parece que entre los pocos empezamos a salir en Cerro Largo. Bueno, genial. Así que para la gente de Cerro Largo va a ser como de la familia. Bueno, contame un poquito. Vos haces las letras. Sí, me encanta. ¿Sí? Sí, sí, me gusta. Porque lo que escribo lo transmito con el canto y me gusta que tenga un poco de sentido lo que hago. Sí, sí. ¿Te gusta más escribir porque escribís con el sentimiento o transmitirlo cantando? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Pues siempre hay una preferencia. No, las dos cosas porque la letra, mismo aparte cuando hago una letra ya estoy pensando en el videoclip, en el guión y todo, es como que todo. Para mí es un combo todo. Es muy importante porque realmente tú sabes que la mayoría de los cantantes no son ellos los que escriben, de ahí ni los más famosos. Entonces como que si vos escribís, como que cantás con el corazón. Claro. Eso se transmite mejor. Sí, obvio. Siempre quisiste decirlo, Ale, eso, ¿eh? Siempre quisiste decirlo, eso. Gracias. No, no me lo entorgo. No, aparte, o sea, cada vez que veo un show y ver que la gente lo disfruta, se pone a bailar. No importa la edad que tengan. O sea, he ido a boliches para gente mayor, más jóvenes, para niños también y la gente lo disfruta y eso es como que lo revaloro porque es lo que realmente canto para ellos. O sea, y obviamente me fortalece. ¿Toda una vida cantando arrancaste? Siempre cantando. ¿Siempre? Desde chiquita. Sí, siempre, siempre. O sea, cuando era chiquita fui mis las piedras, o sea, era modelito, pero después o sea, dije, mamá, modelito, ¿no? Era dura, por eso fue un día. Claro. Olvídate que modelito, ¿no? Quería cantar. Bueno, mi viejo también cantaba, cantaba folclor y todo eso. Entonces, estás cantado con él. Y bueno, dije, tal, lo mío es cantar. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo que la gente pueda, en este país que dice que no hay posibilidad de desarrollo, uno puede hacer lo que quiere. No, es que no es que no haya. Hay posibilidades, lo que pasa es que cuesta mucho y el ambiente, obviamente, todo es complicado, tenés que saberlo llevar, pero se llega. Si uno quiere, se llega. Yo hasta no llegar no paro. ¿Recordás la primera vez que estuviste ante un montón de gente cantando? Sí. ¿Qué sensación? Increíble. La verdad que increíble. Sentís que... Yo siempre cuando subo una escena, subo una nerviosa. Es como que... Pasan los años, no importa. Ah, no, no importa. Es como que, ay, qué increíble. Metirme las piernas, siento que me va Mariana. Sí, sí, sí. Pero lo disfruto, lo disfruto. Es como que... Así hay mucha gente, poca gente, no importa. Es increíble. El aplauso es algo que a uno lo levanta, ¿no? Como que le da vida. Sentís que, wow, Britney Spears. ¿Y la noche? No, la noche me gusta. ¿Sí? Porque la noche no es fácil, ¿eh? No, me gusta la noche. La gente que trabaja de noche durante el día como que cansa un poco más, ¿no? No, no, el día obviamente hay que disfrutarlo, ahora más en verano que hay playa, todo. ¿Dónde? ¿Dónde hay playa? Pásenme que llueve. Yo asumí alerta naranja. Acá viene, llueve, llueve. No, pero ahora hay que mojarse un poco, salir a la calle, hay que vivir la vida. Tremendo. No, la noche para mí me gusta porque es la movida, es donde salís a bailar, te divertís. Bien, vos integrabas un grupo acá, era divina, porque todas chicas bonitas. Tenían canciones que levantaban, 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 y grupos pecadoras. ¿Eran pecadoras de verdad? Qué pregunta, Ronaldo, no está, no está. Tremendo. Yo creo que nos eligieron y nos dijeron, a ver, ¿qué pecados tienen cada una? Y yo, acá, ya está. No, creo que éramos bastante tranquilas las pecadoras realmente, a pesar de que nos poníamos estas ropas llamativas y eso, éramos bastante tranquilas. ¿Cómo cantan? Miraban los chicos, ¿cómo cantan? Claro, también, obviamente, llamó la atención bastante. Sí, bastante, ¿no? Y era, pero vos sabés que igual hubo bastante apoyo de las chicas también, porque viste que a veces es muy difícil que pase eso, cuando ven a una muchacha llamativa o con poca ropa o yo qué sé. Pero bien, 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 fue una experiencia linda. Ahora yo noto que pocas chicas están en la movida latino, movida tropical. Acá está Vanessa Brito, está Majo y, bueno, estás tú. Sí, sí, hay muchas, muchas chicas que no, sí, 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 sí. Pero no han logrado el destaque como si las bandas de hombres, ¿no? No te creas. Yo veo que ahora las chicas están limpiando eso. O sea que son muchos en grupo. Más que nada en grupo. No, claro, hay grupos, claro, un chico, una chica, está Valeria Agau que sí canta sola, pero después yo creo que las chicas están avanzando pilo igual, ¿eh? Se viene la igualdad, Ronald. Sí, yo ya hasta, olvídate. Estamos en el horno. Divino, divino. Bueno, este año, contanos que se viene para todo el 2017. Este año se viene con todo, con videoclip. Este año dijiste que es mi año. Los números imparen como que entran más suerte. Yo todos los años digo que es mi año, o sea, que después lo hacían mi año. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Te vas a casar? No, no, es una broma. No, yo por ahora a casarme. No, no, está bien. Bueno, contá un poquito para que la gente, ¿qué va a esperar este año, Giovanna? Este año se espera un videoclip increíble. Hot, hot. No, no, va a ser de todo. Mirá, es un tema que hice que se llama amor de pecado, que la verdad que les pregunto al público si nunca les pasó tener un amor de pecado. ¿Qué quiere decir? Mirá. A ver, explica, explica porque esto me interesa. Amor de pecado, ponele, puede pasar a una persona que... Están engañando a la pareja y se termina enamorando y deja todo. A cualquiera le puede pasar. Después puede ser un amor prohibido. Bueno, el videoclip va a tratarse de un amor prohibido de tipo mafia, de estar con un loco que es muy bravo y salado. Y bueno, te vas por el camino de él y no importa lo que pase. Ese se va a tratar el videoclip. Porque quiero más acción, no tomarlo ya como lo más normal. O sea, que el tipo siempre es villano. El villano. Pero claro que uno lo sigue al villano. Bien, bien. Y tal, después amor de pecado lo podés tomar en una pareja del mismo sexo porque se enamoraron y alguna gente lo juzga. Eso se trata del tema de que no importa lo que digan, dice una parte de la letra. Y eso está bueno. Bueno, me gusta hacer cosas... Este cambio social como ha dado la posibilidad de armar otras letras y... Pero, no, es que realmente ahora es como muy común hablar de esos temas. Antes te decían, ¡ah! Sí, es lo que dices, realmente. Qué horrible. Ahora es muy común. Igual para mí siempre fue muy común porque tengo muchos amigos y amigas y que las re respeto y voy con ellas a todos lados sin ningún problema. Sí, sí. Nuestro productor es el que nos aporta acá estos conocimientos que tiene. De hecho, el casting que él está haciendo, está siendo un poco digitado, ¿no, Ronaldo? Ricky Martin dio el... ¿Eh? ¿Por qué no me trae chicas así lindas, preciosas, para ocupar este lugar? Y que se quede. No, no, no me compré. ¿Qué tiene que hacer los lunes de 6 a 7? Usted me escribe para que yo quede pegado. A mí me la soja que me trae. ¿Qué es eso? ¿Qué mandó? Mi deber es de 74 que le daban en la escuela primaria. Ronaldo, por favor. Es en broma. Bueno, no vamos a despedir, pero... Vamos a escuchar Siéntate a Mila, un videoclip. Un videoclip. ¿Cuánto tiempo tiene? Y ya era hace 5 meses. 5 meses. Un poquito más, tal vez. ¿Fue hecho acá a Montevideo? Fue hecho acá a Montevideo, sí, sí, fue a Montevideo. Con Kepe Cabar Producciones, que me dio un beso muy grande para él. Y bueno, espero que les guste. Y vamos por más. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperaba todo el día hasta volverlo a ver Pero solo lo veía al anochecer El esfuego en mi cuerpo y no sé por qué Todo lo que temo me va a enloquecer No puedo más Tiene que saber Voy a explotar Si no vuelvo a ver Siéntate a mi lado Tomemos otra copa Yo quiero confesarte Que te observo a cada hora Siéntate a mi lado Tomemos otra copa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y besame la boca No siento si no bailo con él Ya no puedo más, tiene que saber Voy a explotar, si lo vuelvo a ver Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Yo quiero confesarte, quedo externo cada hora Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Surre a mi al oído y bésame la boca Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Yo quiero confesarte, quedo externo cada hora Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Surre a mi al oído y bésame la boca Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Susurre a mi al oído y bésame la boca Siéntate a mi lado, tomemos otra copa Yo quiero confesarte, quedo externo cada hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!